¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 marcha sigo marchando prenda sigo cambio, paz me preparo para el otro ejercicio golpeo golpeo el mundo golpe 21 golpeo golpeo sigui ¡Sólo lado! ¡Chay! ¡Habal! ¡Vamos! 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 ¡Cábio! 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 ¡Mancho! Toma un respiro de nuevo. ¡Cábio! 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 ¡Arch! 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 Regreso a rodillas. Sin doblar. Y estiro, 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 inhalo, exhalo y estiro. Y has terminado tu rutina. Espero que te haya gustado y te espero en la próxima. ¡Cuídate! Gracias. 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 Gracias.